¡Suscríbete al canal! Hoy he quedado con un par de amigos, señor Alex Piqué, que viene con bici de enduro, viene a hacer unas mesetillas y tenemos aquí la élite del BMX español y nacional y afrodisiaca, Juan Ángel de la Isla. Hoy tiene muchos retos, me habéis puesto en los comentarios muchos trucos para que pruebe. Él dice que quiere probar el FOAM y que quiere volar y probar cosas en el FOAM, así que vamos a ver qué pasa. ¡Vamos a darle, mutelas! Vale, acabamos de llegar, hemos pagado ya, Juan Ángel ha pagado FOAM y Campillo y ahí lo tenemos. Que dice que vamos al pump track, pero primero le tiene que tirar a la puta FOAM, si no está tranquilo. Mira, mira, va corriendo y todo para el FOAM. Juan Ángel me da mucho miedo. ¡Oh, shit! Vale, Juan Ángel 360 de primera, que ahora ves la cara oscura del FOAM, salir. Esta es la cara oscura del FOAM. Tienes que coger la bici con las dos manos y tirarla para aquí, levantarla y tirarla. ¿Sabes? Levantarla por la horquilla, ahí está, y tira la capa para aquí. Ahí. Mira qué burro. Hola, soy tonto, no sé salir de las espumas. Hola, acabo de prender. ¡Oh, oh, oh! No, a ver... ¡Qué tonto aquí! ¡Pero qué tonto! Vale, y así es como no se sale de una piscina de espuma, ¿vale? Vale, buena, subid la buena, no he estado mal el pato de edad. Es que sepáis que lleva la cami del flow del 3S. Juan Ángel Lane ha encontrado una nueva línea de dirt jump. ¿Qué línea, Juanán? ¿Le das otra vez o qué? Venga, va. Juan Ángel está aprendiendo dirt, street, park... Este tío está aprendiendo de todo. ¿Sabéis qué es lo mejor y por qué aprende tanto? Porque no tiene miedo, va confiado en el cabrón. No como yo, que soy un cagao. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Bien! ¡Cendulero del pueblo! ¡Ahora que te pido, Manuel! ¡Bueno, Manuel! ¡Esa! Hay que darle ya las mesetillas, ¿no? ¡Dale, dale, mesetas, mesetas! ¡Buena! ¡Dios! ¡Dios, vaya volada! ¡Oje! ¡Para, para, para, para! ¡A salto más! Los que estáis viendo el vídeo. ¡Para todos el vídeo! Y aquí abajo, aquí abajo, suscribiros, campanita y like. ¡Suscríbete! En esta zona hemos venido a las mesetas de enduro, donde Juan Ángel ya se estamos llevando en la línea de mesetas. ¡Pim, pam! Aquí lo tenéis, que viene. ¡Esa! ¡Oh, shit! ¡Viva mi pulso! ¡Ojo! Como podéis ver, Juan Ángel está muy loco. ¡Ona! Vale, a ustedes nos hace un calor infarnal. Son las tres y media del mediodía, así que vamos a comer algo y luego le damos. Y yo también montaré. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué viene? Juan Ángel en el foam. ¡Tío! ¿Qué haces, loco? Vale, ustedes lo acabáis de ver. Acaba de probar McFlip. ¿Qué opinas del McFlip de Juan Ángel? Especial, diferente, ¿no? Ya está, bebé. Vale, el puto amo. ¡Aplausos! ¡Oh, shit! Un saludo para las botellas, ¿no? El Flesati, la élite BMX española, buenísima, ojo, bien, es una máquina, tío. Bueno, Murtelas, ya ha pasado lo evidente, a ver el codo, esto es la poma, chavales, ¿estás bien? A ver la boca, échate agua, tío, ves a beber agua o algo. Vale, Juan Ángel se ha reventado, se ha tenido que ir, un poco rayado porque quería montar más, pero estoy aquí con mi amigo Brolo Lolo, guiabros, próximamente webvisores en Vigo. Chicos, poneros las pelotes antes de montar, porque si no os podéis lastimar. ¡Gol! 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 ¡Tan los riders! al fin como podéis comprobar mostelas esto sin freno Yo I'm not the fish Yow Yew 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 Wow En directos 10.000 veces más bonito Que lo sepáis Yew Woohoo Joder Han hecho de menos el puto freno Yew 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 Vale, musteras, hasta aquí el webisode de hoy, salió parta y solo tengo dos baterías para esta cámara y me quedé sin, así que lo siento mucho y hasta aquí ha llegado el oficio de hoy, pienso comprar otra batería más para poder grabar más material, ya que siempre con dos baterías me quedo corto, aunque no os interese y os lo cuento porque no es ninguna excusa, es la pura verdad. Y nada, musteras, espero que os haya gustado el webisode, espero que os suscribáis si no lo estáis, porque deis un buen like si os ha gustado el dirt y la talega del Juan Ángel, aunque no lo hayáis visto, para que veáis que le pone ahí el máximo ímpetu, está muy guapo y nada, nos vemos en el próximo musterasa de... Vale, musteras también quería contaros, ahora os pondré aquí en la descripción, Juan Ángel se ha hecho un mini edit de BMX porque está muy engolilado y ahora como no puede montar y tiene tiempo, ha subido a su canal un vídeo de BMX suyo, de sus inicios, así que os lo voy a poner por aquí en el link, y nada, y ahora voy a mandar saludos a todas las musteras que habéis comentado en Musteras Squad, así que allá van. Saludos para Lautaro Vera, saludos para Álvaro Pérez, saludos para Israel Sousa, saludos para David Leiva, saludos para Donovan Osorio, saludos para Tomas Daudau, que me han puesto un comentario que vaya con la patata, gracias tío, saludos para Jose Barra Baja 04, saludos para Juan Manuel Martínez Martínez, saludos para Megadroid MCPE, saludos para Enzo Pica, saludos para Oliver Radilla, saludos para BlackBest, saludos para Alan Roz, saludos para JoacoFV, saludos para EstiloLibre, eres un gran joder, saludos para August Espinosa, saludos para Nicole Gomez, saludos para Edgar Marichal Molina, saludos para Estefano Farik de Perú, saludos para ElwoodySanRip, saludos para Groam3Gameplays, saludos para Paolo Aguayo, saludos para Cadetes Madriariaga, que por ser el de Yo, es mi colega Pablo, es mi colega. Saludos para David Fair, que dice que me copio de TVMX, claro que si guapi. Saludos para Chavito20, saludos para Kiriko99 de Zambi, eres un crack tío, eres del otro día te vi. Saludos para PitchoGamerXD, saludos para Lucas BMX, saludos para César BMX, saludos para Fabián Irta, saludos para Tomás Pérez, saludos para Ramiro Chiuca, saludos para Santiago BL, saludos para Bel Quiles, saludos para Agustín MC, saludos para Drake Tian, saludos para Rosel VZ, que por cierto, que vale la pena que tú me mires, no quiero, saludo. Eso es lo que vale la pena. Gracias. Saludos para Iván Capel, saludos de Talleida, jefe. Saludos para Leo Araujo, saludos para Raider BMX, saludos para Nicolás Tu Madre, saludos para Marco Michael, saludos para Mika Moreira, saludos para ZZFH ReslunexXZ, what the fuck. Saludos para Pipe Molina, saludos para Alejandro Martínez, saludos para Maxi Coles, saludos para Gandalf, Gandalf4k, sois los putos cracks los que os podéis poner estos nombres locos. Saludos para Pedro Salas, saludos para Gangsta BMX, saludos para Hysteria, saludos para Lauti Prester, saludos para The Alro190, saludos para Cristóbal Cortés, saludos para Romario Santana, saludos para Zafari, saludos para Saúl Ibarra, saludos para Marmotas XT, saludos para David Calvo, saludos para NG Giant 12, saludos para Joan Molist, saludos para Aldo BMX Mendoza, saludos para Fran Cornaglia, saludos para Fernando 12, saludos para Diego Sepúlveda, saludos para Ari 177 Navarro, saludos para Facu805, saludos para Barnard Rigau y sus coca colas flogueras, saludos para Luis Corona, saludos para Juan José Morales, uff, cuantos saludos loco. Saludos para Zoel Martínez, saludos para Carlos Sierra, saludos para Nicolás Rodríguez, saludos para GetUpBMX, ya sabéis, suscribiros a su canal, saludos para Santiago Chanetón, saludos para XXPablo95XX, saludos para Manuel Morales, saludos para Jorge Barrio, saludos para Valenchu, saludos para PumpaKHDZap, saludos para Adrián Calderón, saludos para José Jesús González, que dice que Juan Ángel se desplace de pene, y hasta aquí los saludos de hoy, bueno, saludos para Gelacus Paul, que me lo dejo, y hasta aquí los saludos de hoy, tengo mil millones de saludos, así que voy a saludar a todos los que pueda, y lo siento si me he dejado a alguien, no haya gustado mi vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!